Pues comencemos con otros dibujos sencillos y fáciles que me piden ahora quieren que haga un árbol si, lo voy a hacer como va a ser un árbol un árbol sencillo a nivel primaria bueno, vamos a hacerlo sencillamente para todos ustedes con puro lápiz, a puro pulso y con mucho entusiasmo vamos amigos vean bien como lo voy a hacer, primero vamos a hacer el tronco del gran árbol y así como voy yo ustedes tienen que ir nivel primaria sin despegar el lápiz muy bien si se puede que sea casi idéntica la parte como si fueran unos brazos si no, no hay problema así, estamos muy bien termina así y ahora para poder no despegar el lápiz simplemente remarcamos y por esta parte vamos a empezar con esto como si fueran unas nubes agregando sin despegar el lápiz en una primera versión nivel primaria vengo para acá muy bien y ahora sin despegar el lápiz ahí acabamos que te parece y afuera tenemos que despegar el lápiz para poder hacer lo demás pero con esto ya tienes tu árbol así de sencillo y el detalle pues solamente le haces unas fisuritas de los troncos como vienen como normalmente lo hacen los niños y aquí en el centro un rollo no tan derecho y así baja y luego por acá y luego por allá muy bien listo, listo un árbol sencillo a lápiz a puro pulso a los amigos por su amigo de ellos vamos a hacer otro ejemplo así de sencillo yeah do do Gracias por ver el video.